Sí, sí. De acuerdo, perfecto. Venga, pues entonces empezamos. Hago una recopilación. El webinar de hoy va a durar una hora, más media en foro abierto para que podáis preguntar y podáis compartir impresiones, ¿vale? Bueno, en esta hora que voy a presentar, lo que quiero guiarles es un poquito, bueno, quiero explicaros por qué PAC, qué es PAC, ¿sabes? Que entonces voy a tener que explicaros, para explicaros el qué es PAC, tengo que explicaros por qué PAC. Y cuando veamos un poquito qué es, cuál es la filosofía, cómo trabajamos, cuál va a ser la forma de proceder en el futuro, pues entonces vamos a ver qué es una cuenta de PAC, qué te permite hacer, cómo lo entendemos y a partir de ahí vamos a ver diferentes sitios que están implementados ahora mismo en PAC, que los tenemos en forma demo, ¿vale? Para que veáis, para que sintáis un poquito qué es lo que se puede hacer con la plataforma. Esto va a ser como el escaparate del negocio, que es lo que es el e-commerce, la página web, donde vamos a tener la plataforma. Es una web app, es una aplicación. Y una vez que la veamos, vamos a ver todo el motor que hay por detrás de gestión del negocio, ¿vale? Entonces esto es lo que vamos a cubrir en esta hora y a partir de ahí ya procederemos a las preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, lo dicho, ¿qué es PAC? A ver, ¿qué es PAC solo se entiende? Sí, sí, nos preguntamos por qué PAC. Entonces, ¿por qué PAC es? PAC nace para dar una respuesta a una necesidad que no estaba respondida en el mercado, ¿vale? Cuando tú ahora mismo montas un negocio, un negocio online de ventas, un e-commerce, realmente las opciones no son buenas desde un punto de vista o económico o técnico. ¿Por qué? Porque o tienes un áptero tú mismo, juntando diferentes plataformas para cubrir diferentes ángulos del negocio, o te vas a una plataforma más enterprise, la cual tienes que cubrir a base de ceros al final de mes, o te vas a plataformas que realmente no hacen lo que necesita un negocio, lo que necesita cubrir todo lo que es el aspecto del negocio. Entonces, PAC lo que nace es con la idea de ser una herramienta desde la cual puedas gestionar todo tu negocio. A veces cuando lo intentas decir en una frase, ¿qué es PAC? Bueno, pues es una plataforma para montar e-commerce, pero es que realmente no es eso. Es mucho más, es para montar estos negocios y gestionar estos negocios desde todos los ángulos. Es una plataforma que cubre todos los ángulos que necesitas para llevarlo para el negocio. Entonces, ¿cuál es la filosofía estructural de PAC? PAC está diseñado de una forma, está pensado desde una perspectiva que dice, déjanos a nosotros toda la parte técnica y tú céntrate en el negocio. Porque es lo que hacemos nosotros, es exactamente lo que hacemos nosotros. Nosotros nos hemos especificado en un nicho muy concreto y es la forma que ha hecho posible que cuatro personas saquen adelante esta plataforma. No habría sido posible otra forma. Es el término de especialización. Entonces, si tú tienes un negocio, especialízate en él y deja que todas las plataformas de gestión, o sea, todas las plataformas de gestión, queden en nuestras manos. Entonces, todo lo que se ha hecho con esta plataforma son best practices. Cada cosita que se ha hecho ha sido minuciosamente estudiado y verificado que esto es así. Dicho esto, nosotros tenemos la visión de que la parte más importante del negocio cuando tú tienes un e-commerce no es realmente la página, es la funcionalidad. Es que funcione. Está el ejemplo de Amazon. No es bonita, pero es muy sencillo comprar. Es muy fácil. Y la verdad es que funciona. Muchas veces tú te pones a comprar online y yo, por ejemplo, he dejado muchos carros vacíos. Es decir, lo compro en casa. Cuando me conecta al ordenador porque le pones un dispositivo móvil, el móvil, y es que es un dolor. Entonces, todo ese tipo de cosas están en nuestras manos. Entonces, la arquitectura está predefinida de alguna forma. Entonces, tú la puedes configurar, pero no la puedes personalizar. Es decir, tú no puedes hacer lo que quieras. ¿Por qué? Varias razones. Primero, de esta forma, nos aseguramos de que no rompas nada. No vas a romper nada. O sea, un pack es lo que es y te da cierto grado de flexibilidad. ¿Para qué? No rompas nada. Para que todo lo que hay adentro sea información. No datos, son información. Y todo está interconectado. Y esto es porque packs saben cada momento qué es lo que estás haciendo porque está estructurado de esta forma. Tú no coges automáticamente y dices, venga, pues te voy a crear aquí esto y me creo aquí lo otro. Y el sistema no sabe qué es eso que tú estás haciendo. Eso en packs no ocurre. ¿Vale? Entonces, cuando juntas todas estas cosas, es en detrimiento de algo. Y el detrimiento es lo que he dicho, la personalización. No puedes dar un toque súper personalizado, pero vais a ver que tampoco es necesario. El otro día vi un... A ver, esto es... Esta plataforma está orientada a gente que vende producto físico. Producto físico. Producto físico que podemos comprar cualquiera de los que estamos en este foro ahora mismo. El otro día vi un tenista que tenía un reloj de... De irte español, además. Que tenía un reloj de casi un millón de euros. Pues si tú vendes eso, pues a lo mejor te vas con otra cosa, ¿sabes? Te haces un poco una cosa más personalizada. Lo entiendo que sí. Pero algo que podamos comprar los que estamos en este sumo ahora mismo, si tienes una pequeña empresa, es la solución que necesitas. Y ahora vamos a ir viendo por qué. Entonces, dicho esto, la forma... Ahora os voy a decir esta es la forma en la que está arquitectado. Luego, ahora mismo lo estoy diciendo y no lo estáis entendiendo porque no lo estáis viendo, pero lo vais a ver a lo largo de esta presentación. Esta es la forma en la que nosotros creemos que se debería gestionar. Luego, a nivel un poquito más filosófico, la forma en la que funciona esta compañía es que nosotros programamos con el criterio de comunidad en mente. Es decir, nosotros creemos mucho en el concepto de comunidad. Como estamos dedicados a un nicho muy concreto, podemos apalancar en eso y sacar una ventaja muy potente y es que en los perfiles de los usuarios van a ser muy similares. Entonces, lo que hacemos es nosotros programamos todo lo que tiene PAC está disponible para todo el mundo. No tienes que pagar por ello. No hay cosas de pago. PAC es PAC y está disponible toda la plataforma para todo el mundo. Entonces, cuando alguien necesita algo, levanta la mano. Y nosotros evaluamos si es necesario y suficientemente llega a un número de usuarios que lo necesiten. y si es así, entonces lo programamos. Esa es la filosofía. Entonces, no vamos a cobrar por estos cambios. Simplemente, si alguien tiene alguna sugerencia y vemos que realmente es bueno, lo implementamos. Y esto ya se está haciendo. Ya hay clientes que se están beneficiando. Claro, lo que quiere decir que no es gratis la plataforma si no tenemos un sistema de módulos. ¿Sabes? Que siempre, si tú tienes una cuenta de PAC, tienes toda la funcionalidad disponible siempre. Sí, efectivamente. Y eso siempre va a ser así. Eso no es algo que vaya a cambiar. Entonces, a partir de ahí, también es cierto que tenemos un roadmap y vamos haciéndolo a partir de esto. ¿Que tú necesitas algo un poquito diferente? Bueno, pues sacamos la semana pasada un API para clientes, para que clientes que necesitan algo muy específico puedan ser capaces de conectarlo a nuestro sistema y funcionar como ellos necesiten. Pero el resto de cosas más estándares, vamos a decir, de funcionalidades más estándares son abiertos para todos los clientes. ¿Vale? Y de hecho, ayer, ahora que menciono el tema de comunidad, lanzamos un foro en el cual, pues bueno, ahí la gente puede hacer un poco de piña y pueden compartir best practices, pueden compartir inquietudes, trends que se estén dando ahora mismo en el mercado, o cualquier tipo de cosa. ¿Vale? Entonces, la idea es, dedícate al negocio, que es probablemente de lo que más sabes y lo que más te gusta, que probablemente por ello te dedicas a ello, y nosotros nos encargamos de todo lo demás. Nosotros nos encargamos de hacerte una plataforma para que tú puedas gestionarlo de forma autónoma. ¿Vale? Entonces, dicho esto, vamos a enseñar que es una cuenta de pack. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Tú cuando te juntas a pack, te vamos a dar una cuenta. Una cuenta sería para una compañía. Tú, hay un montón de cosas que puedes hacer. Ahora mismo lo vamos a ver, de hecho, tú puedes coger y te creas varias cuentas. Voy a poner, por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo varios e-commerce, aquí lo tenéis, miren, este es uno que llamamos boutique, uno que llamamos fruta y verdura, uno que llamamos bistro. Ahora os voy a mostrar con más detalle para que veáis un poquito el rollo que lleva cada uno, para que veáis que con un poco de imaginación, a pesar de que no tienes toda la flexibilidad del mundo para hacer lo que quieras, pues vais a ver que con un poco de imaginación, con los elementos disponibles, pues se puede, se puede innovar, se pueden hacer cosas. todos ellos están metidos dentro de nuestra cuenta de páginas, ¿vale? Entonces, desde una cuenta te puedes hacer varios sitios. Normalmente, pues hombre, son relacionados porque pertenecen a la misma compañía, entonces suelen tener alguna relación, pero puedes tener diferentes páginas, pues o porque tengas algo en lo que te especialices o porque sean complementarios, aquí por ejemplo tenemos una tienda de productos y un restaurante en el cual, bueno, pues se complementan porque uno provee al otro o porque vendas en diferentes países y quieras diferentes sitios web. Hay varias razones por las que puedes querer tener todo esto dentro de tu cuenta y PAC te permite hacerlo y al estar todo consolidado, todo centralizado dentro de tu cuenta, tú puedes compartir todo esto interrelacional, es decir, puedes compartir cualquier tipo de producto cualquier tipo de post, cualquier tipo de cosa que se te ocurra, todo está interrelacionado, todo puede ser compartido entre toda tu cuenta, aunque luego se muestren al cliente en ventanas distintas. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos, si nos vamos a los sitios web, tenemos, a ver, tenemos aquí tenemos boutique, tenemos el restaurante, tenemos falla, que no lo tenemos a la displayada y tenemos fruta y verdura en un par de idiomas. ¿Vale? Podemos abrir, por ejemplo, boutique, ahora mismo está en inglés, boutique es esta de aquí, la voy a poner a dos pantallas. esto es boutique y lo tenemos aquí, entonces, ¿qué pasa? Ahora, imaginaos, aquí, esto tenemos aquí los dominios, ¿vale? Y tenemos, vosotros lo que nos tenéis que hacer cuando creéis la cuenta de paques, vosotros, redirigís vuestro o vuestros dominios a nuestro servidor a partir de nos encargamos nosotros de conectároslos. Una vez que esté hecho, vosotros desde aquí, desde vuestra cuenta, podéis ser capaz de añadirlos a una página, hacer redirecciones dentro de esa misma página, todo este tipo de cosas. Vamos a ver, por ejemplo, mirad, esto es boutique, lo tengo aquí, tengo este dominio que lo tengo asociado a esta cuenta. ¿Qué puedo hacer? Mídeas de cosas, por ejemplo, de hecho, algo muy potente de la plataforma te deja hacer una doble, o sea, te deja duplicar cuentas igual que te deja duplicar cualquier otro tipo de atributo. Entonces, ahora quiero hacer duplicar websites, duplicar websites, perdón. Ahora quiero hacer una boutique para España. Lo tengo, boutique es, aquí, por ejemplo, este dominio lo tiene otra página, pero me lo podría, lo podría quitar de aquí y me lo quedo en esta, de hecho, lo vamos a hacer. Lo guardo, vamos a nuestros sitios web y aquí tengo boutique español, esta, pues, va a ser, la voy a poner en Lituania y pongo un, o en UK le pondría un .co.uk, podría hacer lo que quiera, ¿vale? Esto es muy interoperable, no obstante, lo vamos a dejar tal y como está. Entonces, esto es un poco lo que tiene la cuenta de pack, ¿vale? Pero todo esto lo vais a ir viendo ahora cuando vaya, viendo, o sea, cuando se enseñe más los iStores, o sea, la aplicación web que os va a hacer una muestra del iStore y cuando después veáis el panel de administración más en profundidad. Entonces, ahora mismo, lo que vamos a hacer es quitar de aquí el dominio que decimos, fuera, Dicho esto, vamos a pasar a ver los, a verlo, la aplicación de comercio, ¿vale? Que es algo bastante, bastante potente. He explicado antes que teníamos diferentes, o sea, que tú tienes una estructura más o menos predefinida que te da cierto grado de configuración pero no es totalmente personalizable, ¿vale? Mira, aquí tenemos un sitio al que llamamos boutique que se le ve un poquito pues más más elegante, un poquito más clásico, un poquito más, bueno, pues más formal, ¿no? Luego aquí tenemos una tienda que hemos hecho en la cual vendemos frutas, verduras, legumbres, bueno, creo que sería una frutería de barrio quizá, una frutería de comercio y también tenemos un restaurante que hemos montado. Veis que aunque el estilo sea distinto hay un patrón que se repite, ¿no? Y es la estructura. Entonces, ¿en qué se diferencian en esencia, luego aparte de lo que tú vas sobre ellas? Nosotros básicamente te vamos a pedir tres cosas, un logo aquí, una fuente, veis por ejemplo esta que es un poco más distinta y unos colores, ¿vale? Un color predeterminado, o sea, un color principal para la página y uno secundario, ¿vale? Eso es en esencia un poco lo que le va a dar el estilo a tu página y luego ya a partir de ahí tú juegas como quieras, ¿vale? Vamos a analizar, por ejemplo, la estructura de boutique. Esto va a ser una cosa que se repita, aquí vamos a tener un mensaje, ¿sabes? Por ejemplo, aquí estamos diciendo que esto es una página de demo que no va a servir para comprar. Tenemos un buscador, tenemos nuestro logo, tenemos un menú auxiliar con, bueno, pues diferentes links que nosotros podemos configurar y poner aquí, datos de contacto, la cuenta, favoritos, carro, la mayoría de estas cosas son opcionales, pues en caso de que por cualquier razón de negocio o por cualquier otro motivo no quisieras ponerlo, pues no lo pones. Prácticamente todo lo que hay en nuestras páginas es autogenerado. Tú no lo generas. La mayoría de código, bueno, si es un post, sí, pero muchas páginas son autogeneradas a raíz de información que tenemos en el sistema. Y yo información, porque en pack, cuando tú introduces las cosas, las metes en sitios concretos con motivos concretos, entonces pasan a ser automáticamente información, no son datos que el sistema no sabe realmente de lo que estás hablando. Es toda información y con esa información el sistema apalanca y te genera prácticamente todo el contenido que vais a ver. ¿Vale? Estas serían las categorías que tenemos, bueno, al menos estoy en inglés, voy a una en castellano, categorías con subcategorías. Luego tenemos también esto que se llaman bloques, que vais a ver que es algo que se repite mucho a lo largo de nuestras páginas. Esto sería el, bueno, me he saltado, aquí tendríamos los únicos puntos, o sea, nuestros puntos únicos de venta donde estamos más fuertes, pues igual que aquí, pues oye, que todo te llegan 30 minutos, que o te gusta mucho o te lo devolvemos el dinero, todo ese tipo de cosas. Y aquí tenemos como el hero, ya sabes, o sea, la zona donde un cliente aparece en este landing page, en esta página, y donde se van los ojos, pues directamente se van aquí, o sea, algo que queramos realmente saltar. ¿Y qué es esto? Esto es un bloque al igual que es este, al igual que es este, al igual que es cualquiera de estos. Y eso es algo que está compuesto por, no necesariamente tiene que tener estos elementos, pero los puede tener. Una imagen o simplemente un color de fondo, un título, un texto y un pedido. O sea, un, perdón, y un link. ¿Vale? Y a partir de estos elementos, pues nosotros podemos ir jugando un poquito y dando la configuración que queramos a las páginas. ¿Vale? Luego también, por ejemplo, aquí en Boutique tenemos una serie de, tú también puedes destacar para tu página de inicio, una serie de elementos, como por ejemplo, aquí tenemos pues ropas o tenemos también entradas a nuestros blogs, que luego también lo comentaremos. ¿Vale? Todo esto de los blogs pertenece a nuestra sección de contenido. ¿Vale? Y el último área que vamos a ver que es la parte del footer, donde también tenemos un logo con color invertido, una serie de links que ponemos aquí nosotros a, ¿sabes? A nuestra discreción. Los enlaces a redes sociales, en caso de que las tengas, se autogeneran también y los detalles de la empresa. ¿Vale? Esto sería un poco lo que es el, lo que es la página principal. ¿Vale? Creo que hemos cubierto todos los elementos. Dicho esto, nos vamos, por ejemplo, a la página de fruta y verdura. ¿Por qué es tan potente esta aplicación? Esto, precisamente porque es una aplicación. Esto es una web app, no es una web al uso. Es una web app y todo está hecho para que funcione, funcione rápido. De hecho, mira, si os dais cuenta, todo, te vayas donde vayas, la carga es automática. Todo carga en cuestión de eso. según le vas clicando, va cargando todo. Lo mismo en boutique, en cualquier página. Todo es inmediato. Todo. ¿Vale? Y esto lo conseguimos gracias a que es una app. Y toda esta información carga de principio cuando tú apareces en la página, cuando tú la cargas, y queda aquí cargado. Entonces, la navegación es inmediata. Nos vamos, por ejemplo, a la página principal y quieres buscar, pues, no sé, pues unas zanahorias. Bueno, zanahorias, no tenemos, pero vamos a buscar pimientos, ¿vale? O pimienta negra, lo tenemos aquí. Y desde aquí mismo, desde el propio buscador, incluso, pues somos capaces de agregar a nuestro carrito lo que vayamos queriendo, ¿vale? O queremos, bueno, pues a ver los pimientos rojos, a ver qué tienen. Y desde aquí puedes ver la descripción de los productos. Una cosa muy importante que tienen ellos es que podemos aquí tener unos, una serie de características que nosotros las vamos a definir. Incluso dentro de la página, dentro del panel de administración, vamos a poder hacer una serie de atributos a estos elementos, a estas entidades. Pero eso os lo voy a explicar ahora. Lo que quiero ahora que os quedéis es eso, la facilidad, la terrible facilidad de navegación que tiene la página y, disculpad, y, bueno, la navegación, los buscadores y luego una cosa muy importante. Estamos aquí, por ejemplo, dentro de las páginas algo que seguro que os ha pasado a todos, el tema de los filtros. Nosotros estamos aquí y tienes toda esta serie de filtros, ¿vale? Pues quiero ver lo que son los bios, pues los rapanzos son bios. Pero me voy a los frutos secos y digo, venga, pues los que tienen el precio máximo, dos, bueno, dos euros será poco, pues tres euros. Y luego te vienes a las verduras y dices, pues las que están disponibles. O sea, tú tienes aquí una serie de filtros que ya no solo son los típicos, sino que tú cuando creas estos atributos a tus productos, los puedes poner en filtro. Por ejemplo, me vuelvo a las legumbres y tenemos el atributo bio que eso es generado por nosotros. Y veis que estoy navegando entre diferentes categorías y los filtros quedan mantenidos, no desaparecen. ¿Vale? O sea, tú puedes hacer una navegación a nivel de todo el sistema, puedes hacer, y esto es súper potente, es súper rápido, se queda todo ahí. Mira, por ejemplo, aquí tenemos clase, pues vallas cítricos, pues solo quiero ver los cítricos. Entonces, todo esto queda ahí, nada desaparece. ¿Vale? Esto es algo muy, muy útil. Luego, ahora vamos al carrito, estamos aquí, vamos a meter esto, lo ponemos en favoritos, desde aquí podemos aumentar las cantidades, ponerlo también en favoritos y nos vamos, por ejemplo, al car. Esto es el nivel de interoperabilidad e interrelación que tiene todo el sistema. Veis que estamos aquí y tenemos, por ejemplo, el maíz. Según lo voy aumentando, veis que en la propia página ya me lo va displayando, que está siendo así, o lo quito de favoritos y veis que en la propia página ya desaparece de favoritos. Es decir, es un sistema muy inteligente, todo, todo está interrelacionado y lo más, lo mejor de todo esto es que cuando tú lo seteas tú no tienes que hacer nada para que todo esto pase, ¿vale? Todo esto funciona así y todo esto se genera así. Entonces, ahora después, al final vendremos ahí y haremos la compra de esos productos para que veáis con el carro. Entonces, aparte de eso, también tenemos otro tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos formularios, ¿vale? Tú desde aquí puedes, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos uno para que si eres productor ecológico, pues que nos contactes y que nos, bueno, pues hablamos a ver de qué es lo que nos puedes ofrecer, pero también se puede usar para recoger leads. Es decir, gente que está interesada en tu producto, bueno, pues que te pueda, te lo pueda mandar y tengas todos esos detalles de una forma estructurada y dentro de, luego del panel de administración veremos que tenemos implementado una especie de CRM, no es totalmente funcional, pero puede hacer, hace de CRM, ¿vale? Puedes llevar, puedes llevar tu pipeline, bueno, pues toda esa masa que hayas generado de potenciales clientes, pues la puedes gestionar desde el propio panel de administración. Esta categoría que vemos aquí es autogenerada también y se llama nuevo. ¿Qué hace aquí? Aquí te mete los productos que son nuevos y ¿qué es un producto nuevo? Pues lo defines tú. Tú defines dentro del panel de administración para empezar si quieres que eso aparezca, si no, pues no aparece y en caso de que sí, pues tú le dices el número de días, por ejemplo, pues para la fruta pues quizá no sea porque la fruta esperas que sea fresca. Entonces, el boqui, salvo que si no tienes donde vas mucho y es un nuevo producto, no tenga mucho sentido, pero por ejemplo, sí en una boutique donde vendes moda. Aquí tú tienes moda, entonces pues a lo mejor sí que los últimos, los últimos productos tienen interés para ti pues para estar en la última. Dicho esto, os voy a decir ahora qué es todo esto que estoy mostrando. Cuando yo estoy mostrando productos, cuando estoy mostrando categorías, la forma en la que esto funciona es tú dentro de tu cuenta de pack tienes una serie de productos que son estos, todos estos son productos. Estos productos se agrupan dentro de una forma que se llaman, dentro de una forma que se llaman categoría, que son estas. Todos estos son categorías, aunque una sean sub de otra, pero estos son categorías. Entonces, los productos son unos atributos, o sea, unas entidades que se agrupan en categorías y se relacionan con otras mediante unos atributos que son o bien fijos, ahora mismo son todos para que tú los creas. Dices, bueno, pues actúan los vestidos, los voy a relacionar por tamaño, por color. Vamos a ver cómo funciona. Si nos vamos a clothing, tenemos aquí unos guantes. Bueno, pues los guantes estos, por ejemplo, ves que se pueden poner en diferentes tamaños, diferentes materiales y te los muestro así. De hecho, si te vas a una talla en la que no tengas lo que quieres, te va automáticamente a la talla que tienes. Eso es por si no estuviesen. Esto es un tipo de relación que tienen los productos, ¿vale? Los puedes hacer, puedes coger un producto y darle diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes materiales, da igual. Estos atributos los creas tú. ¿Sabes? Si fuesen, por ejemplo, unas bicicletas, pues podrías el color de la bicicleta o el tamaño del cuadro o cualquier otro tipo de atributo que sea intrínseco de tu producto, lo que vas a vender. Entonces, esto es una relación que tienen entre ellas. Otra relación sería, por ejemplo, si vamos, por ejemplo, aquí, pues esto es una relación. Pues esto es amarillo, son el típico, pues lo que otros clientes vieron, pero pues dicho de otra forma, no, ¿qué quieres que te muestre el sistema para hacer un poquito de upselling cuando tienes un producto que el cliente está viendo? Y dices, oye, pues si a lo mejor es que te interesa el color amarillo, te mola, pues igual estos vestidos o estos zapatos que son amarillos, te gustan. O si, por ejemplo, te vienes aquí y te coges una ginebra, dice, oye, pues con esta ginebra le encarta muy bien este tipo de sodas, ¿no? la verdad es que me acabo de dar cuenta de que esto lo tengo que cambiar porque, a ver, esto es una tienda de ropa que empecé a trabajar, bueno, que empecé a heredar y empecé a trabajar y, y bueno, pues para relacionar productos de moda, pues lo mejor que se me ocurrió es que un amarillo pues podría pegar con dos amarillos, o sea, ese es el nivel, ese es el nivel cuando hablamos de moda que al que llegamos, al que llevo yo, entonces, bueno, haré más, pero bueno, lo que quería es mostraros que esto se puede hacer. Luego, aparte de esto, estamos también trabajando esto, lo que es una relación de muchos a muchos, es decir, si yo ahora veo este vestido, me va a mostrar estos elementos porque están dentro de ese mismo grupo de los amarillos, pero hay veces, es decir, cada vez que yo veo uno de estos elementos, me va a mostrar los otros, pero va a haber veces en la que no, no pegue, por ejemplo, si estamos viendo unas bicicletas que acabamos de mencionar, pues claro, si yo estoy viendo una bicicleta de descenso, pues a lo mejor el sistema quiero que me recomiende este casco de descenso o estas gafas, pero quizá no a la inversa, si a lo mejor estoy viendo unos guantes, pues que me diga, oye, pues a lo mejor también te interesa esta bici de 7000 euros, pues resultaría como raro, ¿no? Entonces, pues hay veces que tú quieres que cuando estás viendo un producto te muestre otros, pero que cuando estás viendo estos otros, a lo mejor los unos no encarte ponerlos, ¿vale? Entonces, ahora que estamos aquí viendo este tipo de productos, os voy a enseñar también cómo se muestra. ¿Veis que aquí? Esto, por ejemplo, es algo que vosotros podéis poner, de si queréis que diga cuándo está a punto de agotarse y cuántos quedan, o que digan directamente, en vez de poner Oli5LEF, que no muestre el número, que diga están a punto de agotarse. Todo esto son opciones que podemos ir seteando en el panel de administración. También hay cosas que podemos hacer, ahora no, no te pareció, ¿no? Pero, bueno, también hay un tipo de, podemos adjuntar documentación, pues, oye, pues, si queremos, pues, esto es un PDF que hace referencia a los tamaños, pero cualquier tipo de cosa, o sea, si nosotros estamos vendiendo algún producto alimentario o cualquier cosa que necesite un certificado o una aprobación, pues, lo podemos poner aquí adjunto en la documentación para que se muestre. Tenemos un cliente, por ejemplo, que ha empezado a vender máscaras ahora con lo de COVID y necesita enseñar certificados, así que, adjunta los PDFs y así los clientes que son gobiernos y sitios oficiales, pues, lo pueden descargar directamente de la página. Claro, incluso para la agencia, porque, claro, ahora mismo, pues ha habido mucho chanchullo, ¿no? Con el tema de las mascarillas, pues ha habido bastante. Siempre que hay una oportunidad hay gente que se intenta aprovechar de forma poco legítima de ello, ¿no? Entonces, pues, tú metes aquí tus certificados de decir, hey, todo lo que tengo aquí está en regla, todo lo que tengo aquí está bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues, lo típico, vamos aquí y eso es un poquito lo que se puede ver a nivel de producto, a nivel de categoría, a nivel de buscador, a nivel de filtrado, pues, más o menos veis, pues, bueno, pues el típico de la ordenación, tenéis, o sea que, aunque dentro de la página no puedas hacer cosas locas, luego la funcionalidad, la velocidad, la interoperabilidad, todo esto de la página es bestia. entonces, y esto nosotros creemos que tiene muchísimo más peso que el poner, bueno, ya lo he dicho, si es para vender el reloj ese de un millón de euros, a lo mejor es otro tipo de cosas lo que buscas. Pero para todo lo que sea producto físico que compra la gente de la calle, la gente con la que cruza por la calle, creemos que esto tiene muchísimo, muchísimo más valor que el hacer algo que sea muy flashing. Entonces, dicho esto, también tenemos, hablando de cosas autogeneradas, de contenido autogenerado, esto, por ejemplo, los detalles, el envío, es igual, es todo contenido autogenerado. Tú puedes setear al sistema y decir, bueno, pues yo despacho todos los días a las cinco de la tarde. Entonces, cuando tú vas a comprar, el propio sistema te está diciendo, pues, si compras, compra en hora y dieciocho minutos y pues entonces será que esto lo despacha a las siete de la tarde y entonces te lo mandamos hoy mismo. Todo esto está autogenerado y si veis aquí, aquí tenemos nuestros, podemos tener diferentes métodos de envío. No me voy a esplayar mucho en ello porque tenemos dentro, os voy a comentar luego también, tenemos documentación que vamos sacando para que se entienda qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos y todo esto está ahí perfectamente tallado. O sea, toda la potencia que tiene el tema de los envíos, de envíos, de los horarios, todo esto está perfectamente explicado. Pero bueno, que sepáis lo importante, lo que quiero que os quedéis es que esto no es un Excel, no es una tabla de tres por cinco que está rellenado de forma estática, sino que esto es todo contenido autogenerado. ¿Vale? Luego también tenemos algún otro, por ejemplo, bistro, que es nuestro restaurante, pues, oye, pues tiene otro tipo de envíos donde te dice, bueno, pues que si lo puedes, te lo llevan a casa con los códigos postales porque es que es muy granular, o sea, tú puedes decir dentro de este área vale esto o dentro de este área lo tienes que recoger, todo eso lo vas generando tú mismo. ¿Vale? Entonces, yo ahora mismo lo tengo en esta página, la tengo, pues bueno, la tengo que irse en Madrid y que simplemente se envíe estos códigos postales y que si no, pues en la tienda. Pero luego, por ejemplo, te vas a Boutique que es un poco más internacional, es otro tipo de producto y bueno, pues ves que hay otro tipo de detalles de envío, ¿vale? Más internacionales. Así como esto, esto por ejemplo tampoco es código, esto es autogenerado, no es código estático y con estas fechas que tú le dices al sistema estas fechas no se despacha, pues esto cuando te hace el cálculo del tiempo estimado de tránsito, todo este tipo de cosas te las va a tener en cuenta. Por eso digo yo que prácticamente todo lo que metes en PAC es información, no son datos porque tú las pones en un sitio concreto, el sistema sabe perfectamente qué estás poniendo y dónde lo estás poniendo y lo usa como información y es capaz de usarlo y relacionarlo con muchas otras partes de la plataforma. Los contact details, por ejemplo, Adri. ¿Los? Los contact details, por ejemplo, la página de contacto. La página de contacto donde tienes, esto luego os lo voy a enseñar muy rápidamente, de nuevo, en el sistema, esto es todo también autogenerado. O sea, todo este tipo de cosas, ¿sabes? De hecho, ahora que os comento, ahora que os estoy diciendo el tipo de esto, a ver, ¿por qué insisto tanto en el tema de información contra datos? Porque, bueno, hay una diferencia que es bastante sutil, ¿vale? La información es algo que te sirve, la información. Si tú lees en castellano lo que estamos aquí, lo que estamos leyendo nos aporta información porque lo entendemos. O sea, ¿somos capaces de luego procesar eso y sacar conclusión de relacionarlo? Si lo leemos en egipcio, probablemente no. De hecho, una vez estaba en un curso y alguien preguntó que qué era la diferencia entre datos e información. Y un cachondo pues levantó la mano y decía, yo te lo digo. Y dice, esto son datos. Y dice, y esto es información. Entonces, es la forma en la que tú, o sea, información es algo que realmente te vale y el contenido estático, el texto puro y duro, no vale. Y PAC está hecho de una forma en la que casi todo es información. Casi todo es operable, casi todo está conectado porque es información. Entonces, bueno, yo creo que ya más o menos os enseño un poquito lo que es la página. Podemos finiquitar comprando lo que hemos comprado. Vamos aquí. Esto es una cosa, aquí no hay cuentas como tal. Aquí cuando tú vas a comprar algo no te dicen, no es la típica de registro de pues dame todos tus datos y ya yo te mando una contraseña o la generas tú y a partir de ahí te lo hagas. Nosotros lo que hacemos como cuenta es un email, te lo pones y te vamos a mandar un código. Un código para que te conectes una vez. Tiene una duración creo que son 12 horas a partir de ahí necesitas otro código. Para clientes dura mucho más. Para clientes el punto más. Dura meses, sí. Pero el caso es, tú, esto es como funciona. Lo que se entiende para cómo cuenta es tú metes tu email, le das iniciar sesión y nos envía un email a un email que tengo por aquí abierto. Entonces, nos vamos a buscarlo y te lo das. De esta forma no tienes que dar ningún dato, es mucho más seguro y es como nosotros operamos. Pero tú lo pedías hacer como invitado, ¿no, Adri? Para hacerlo más fácil, más rápido. Sí, pero quería hacerlo así porque el otro día estaba comprando, entonces vengo aquí y ¿qué me dice? El sistema me está diciendo bueno, pues que ya tenía, ¿sabes? Bajo ese nombre de cuenta ya tenía una serie de productos que había introducido en mi carrito. Entonces, me dice ¿qué prefieres hacer? ¿Prefieres juntar? Es decir, ¿lo sumas lo que tienes en ambas? O sea, lo que tengo ahora mismo y lo que ya tenía o me quedo explícitamente con el que acabo de hacer ahora mismo o me quedo con el que, o sea, con el que ya tenía anteriormente o con el que acabamos de hacer? Bueno, pues le vamos a decir que los junto, mira, y luego ya yo opero. Entonces, ahora mismo veis que tengo todos. Entonces, a partir de aquí meto mi dirección, ya la tengo, ¿sabes? Ya tengo una porque me he logrado con una cuenta. En caso de que no, pues la metería, pero bueno, pues ya la tengo, pues me quedo con lo que tengo. ¿Vale? Y tendría el envío... Bueno, a ver, ¿qué enviaste? ¿Veis? Le doy todo. ¿Vuelve atrás a la lista? A la lista. No, Ah, sí, perdón. Entonces, me quedo con lo que está. Envío, pues recogida en tienda, pues salvo que yo diga que, pues que no, que me lo traigan a casa, también eso es editable. Bueno, pues mira, por 4,20 euros que me lo traigan. Le doy a siguiente, nos vamos al método de pago, elegimos el método de pago y terminamos. O sea, veis que es, es bastante automático, es bastante, ¿sabes? Tiene un flow bastante, bastante rápido. Es una serie de clics, es todo muy transparente, mira, tengo aquí el pedido y todavía puedo quitar cosas, se me va autocalculando todo aquí, o sea, es realmente, esto es una aplicación web. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues en casa de qué tal, yo le voy a decir que pago al recoger, bueno, le he dicho que, pues le digo que lo recojo en tienda y que ya, que lo pago cuando lo recoja y me generará una factura. Realice su pedido ahora. Todo bien. Ya lo tiene. Entonces, luego, pues bueno, pues puedo ver mi pedido, qué es lo que he pedido ahora mismo. Otros pedidos anteriores que haya podido hacer con sus PDFs donde queda detallado todo lo que has comprado, los importes, las fechas, todo ese tipo de cosas. O sea, vemos que a nivel de cuenta, a pesar de no haber dado ningún dato, simplemente hemos dado el email y hemos dicho mandarnos un código, igualmente es una cuenta tal y como lo conocemos, o sea, tal y como operamos en cualquier otra plataforma. ¿Vale? Entonces, yo creo que con esto más o menos la web app queda explicada, ¿verdad? ¿Podrías enseñar un poco el tema de la facilidad de volver a pedir lo mismo? Porque está muy pensado para gente que tiene clientes recurrientes, que están como restaurantes o gente que vende a por mayor, que sea muy fácil de volver a pedir muy rápido. Vale. Entonces, Adria, ahora mismo, tú estás dentro de su cuenta, lo ves ahí, adria.pack.io y ahora, ponte que él quiere hacer un pedido rápido de volver a comprar estas cosas para su restaurante, lo puede hacer directamente de la página de pedido. Esta página de pedido puede añadir los productos ahí, Adria. Y con esto generaríamos el nuevo pedido. Venga, quiero enseñarlo. Porque ya estás logged in, entonces, son dos clics, ¿sabes? Ya le viene todo rellenado. Eso. Ya lo hemos hecho. Ya he destacado. Mientras yo decía eso, ha quedado hecho. Es un fast check-out. Es como en Amazon pedido en un clic. Una vez que ya has comprado una vez, luego la segunda vez si tienes todos tus datos solo tienes que hacer dos clics y has hecho el pedido otra vez, casi sin darte cuenta. Sería el equivalente al pedido ahora que tiene Amazon que le das ahí. Pero este es incluso, ¿sabes? A efectos de añadir, este es incluso más. Ya habéis visto que... Está pensado, es justo lo que dijo Adria al principio, es realmente para gente que están vendiendo, vendiendo producto, no mariconadas. O sea, que tienen cientos o hasta miles de productos y hay que añadir rápido como supermercados o gente que tiene mucha gama de productos que hay que comprar muy rápido y volver a comprar rápido va muy bien para restaurantes, para takeaway, cosas así, que necesitas interactuar muy rápido con la gama de productos. No obstante, siempre si tenemos el tema de los favoritos que también a veces es algo bastante rápido, pero bueno, si quieres ver por cualquier motivo lo que has comprado previamente, pues lo puedes hacer de una forma muy sencilla, muy rápida. Un minutitos, Adria, pasa a ir a la Timpanel. Sí, vamos a empezar a abrir la Timpanel. Vale, esto es, lo que habéis visto es bastante potente, ya lo acabáis de ver ahora mismo, pero para mí es la punta del iceberg, ¿vale? A mí, lo potente, la aplicación es como un coche potente, ¿no? Puede ser muy bonito un deportivo, pero una cosa es la carrocería, otra cosa es el motor que es realmente lo que le da, lo que hace ser lo que es el coche y lo que te hace sentir. Pues esto es igual a eso, es el motor realmente de la plataforma, ¿vale? Que es el panel de administración, todo lo haces desde aquí, todo lo gestionas desde aquí. Entonces, cuando nosotros hacemos una página web, la hacemos aquí. Este es nuestro sitio web, este es nuestro sitio web, nuestro e-commerce, en concreto, pero vamos a pasar un segundito. Eso. Vale. Entonces, vemos que aquí vemos todos los que hemos ido viendo previamente. Se te escucha muy mal, Adri, no sé si son los cascos o el internet o... Ahora? Se está cortando. ¿Habla? Ahora, ¿Vis? No, está cortando como vacachos. Vale, un segundito, perdona. La verdad que podía ser el internet, no los cascos. Sí, un segundito, voy a intentar cerrar alguna aplicación. ¿Ahora se me oye mejor? Sí. Vale, perfecto. Venga, pues entonces, esto es lo que es un sitio, un sitio web, un e-commerce, el que sea el de las frutas y verduras. Vemos que aquí tenemos todo lo que hemos ido viendo, lo tenemos aquí especificado, por eso es que esto es así, entonces no vas a romperlo, aunque quieras, no la vas a preparar en nuestra plataforma. Este es el inicio del contenido que me lo he saltado, ahora después, en un momento, volveremos a ello para que os lo enseñe. Configuraciones, donde puedes, pues el típico, ¿sabes? Se permite las compras, inventario, todo el tipo, no me puedo, no me puedo esplayar, pero esto es todo, toda la configuración que le puedes dar. Mensajes, países y divisas, datos de contacto, email y texto, social, documentos, porque también se puede, ahora lo veréis, que se pueden añadir documentos tanto a, bueno, dentro del admin panel como fuera del admin panel, como habéis visto. Entonces, todo esto es para configurar nuestro sitio web. Una vez configurado, pues podemos meter los archivos, imágenes, documentos, podemos hacer, lo que necesitemos. Inventario, donde vamos a tener los productos que vamos a ir poniendo. Estas son las vistas que desde nuestro punto de vista son más, más útiles para, para el, para el vendedor, para el gestor del negocio. Los lotes, para traqueo, porque este, esta plataforma tiene, tiene control de stock, tiene demand planning, tiene, bueno, pues eso que ya hemos explicado, tiene todo el registro de compras, de ventas, suministradores, clientes, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, los lotes para traqueo de productos en concreto, ajustes de inventario, pues sí, por lo que fuese, hubiese que hacerlos, compras, pedidos de compra, ventas, lo mismo, clientes, pues tenemos aquí nuestra base de datos de clientes, pues desde los que hemos hecho nuestras, nuestras compras ahora mismo, nuestros pedidos, créditos, pues en caso de que hubiese dar créditos a tanto un cliente como a un, como a un, como a un, vendedor. Entonces, desde aquí también, algo, cuando hablo de gestor del, del, del negocio, hablo del negocio porque puede haber muchos canales para ese negocio, o sea, yo ahora mismo como cliente he ido a la página web, pero a lo mejor un cliente me llama y me dice, oye Adrián, que es que he comprado esta en la web, pero añádeme esto al pedido que se me ha pasado y yo se lo puedo añadir como gestor o se lo puedo quitar o puedo, o sea que la web, o me pueden mandar un email y decir, oye tío, que necesito que me hagas esto y yo lo hago, me meto en su panel de administración y lo hago. Claro, eso es un punto a destacar porque al tener toda la plataforma en uno, si entras en un pedido, por ejemplo Adrián, entra en uno de los pedidos que acabas de hacer y creo que ahí es donde más se ve esta funcionalidad, si entras justo en, ¿qué fecha es? Mira, hoy creo que hemos hecho Sí, entra en uno de los que has hecho ahora y por ejemplo, sabes, ahí tienes todos los datos del cliente, lo típico, ¿no? Los pagos, la información de envío y todo eso, quizás si vas a tu tu registro de cliente, Adri, sería más más interesante enseñar lo que hay en la página de cliente porque eso es un pedido. Tú dices de los clientes. Sí, vete a la lista de clientes. Ah. Y luego vas a tu cuenta, Adri, la que acabas de utilizar. Esta. No fue esa. Sí. Yo creo que sí. Es que tengo varias. Vale. Entonces aquí se ve realmente la utilidad de tenerlo todo unido, ¿no? Porque tienes las direcciones, puedes ver los carritos que tienes. Si vas al tab de carritos, tienes... Claro, porque esta cuenta de pack tiene cinco diferentes páginas web. Entonces aquí estamos viendo los carritos que tiene este cliente en los diferentes sitios web. Es decir, que estás realmente gestionando un conjunto de webs que forma tu negocio. O sea, puede ser webs en diferentes países, para diferentes demográficas, para diferentes brands. Pero es un... Y lo mismo con favoritos. Es igual. O sea, si Adri añade algo a sus favoritos, lo vas a ver ahí. Eso es lo que quedó. Esto es lo que acabamos de añadir ahora en favoritos. Que lo habéis visto que estamos haciendo eso. Pero esto es lo que explicaba, de hecho, cuando hablaba de lo que es la cuenta de packs. Desde la cuenta tú tienes tus diferentes e-commerce, tus diferentes sitios web. Donde la gente puede hacer pedidos. Pero luego todo esto se queda consolidado aquí. Todo esto queda aquí de forma consolidada. Acquisición. Adri, eso es lo que quería explicar. Que viene muy bien grabado de dónde viene el cliente. Y sabes si viene de esta página, si se registra en esta página. Te permite seguirlo mucho mejor que si tuvieras cinco diferentes plataformas como Tizaos con APIs. Es lo que hay que destacar aquí. Y luego incluso, pues oye, documentos, porque sabes, es algo muy práctico. Pues aquí puedes meter cualquier tipo de PDF, cualquier cosa. Pues oye, que incluso el cliente te ha mandado un email para que le hagas un pedido y quieres que quede aquí registrado. Pues sumites aquí el documento. O sea, la idea es que tengas que utilizarlo mínimo, mínimo, mínimo. Desde aquí se puede gestionar el negocio. O sea, no te hacen falta plataformas externas, aunque sea para esta pequeña, salvo que es algo muy específico de tu negocio, pero la gente que vende producto físico, una pequeña empresa, o sea, una empresa de diez personas o menos, esta plataforma es lo único que necesitan para operar. O sea, desde aquí se puede ver, se puede ver, se puede operar, se puede hacer todo. Bueno, también un tema aparte muy potente es el tema de, esto ya lo hemos comentado, los métodos de pago, bueno, son los que están implementados a la alta, pero son los descuentos en los cuales tú puedes hacerlos de muy distintas formas o incluso hemos dicho, también tú te puedes crear una cuenta en la que te metes en la plataforma y puedes hacerlo o como persona física, o sea, como un cliente normal, o como por ejemplo un mayorista pues que compras a graner y tienes ya unos descuentos aplicados pues porque eres un mayorista y tienes otro tipo de precio. Pues desde aquí la operabilidad de los descuentos es gigante. La forma en la que puedes aplicar distintos descuentos o a distintos tipos de personas o depende del momento, pero como todo ello queda explicado en nuestra documentación, esto lo tengo aquí ahora mismo, pero también está en nuestra página web. Si vais a pac.es, que es la página que tenemos para el mercado español, lo podéis ver. Y una cosa, todo este tutorial, estos tutoriales que veis aquí, que los podéis ver en pac.es, todo esto son contenido generado desde pac.es, que es nuestra página internacional. Entonces, todo esto está traducido y por traducido no es coger y decir venga, pues lo traduzco y lo pongo en otro lado. Es la misma entidad, el mismo post, el mismo artículo, pero traducido dentro de ese mismo artículo con todas las diferentes campos que puede tener. O sea, es una misma entidad que se traduce y queda ahí para que quede operativa entre cualquiera de los distintos sites que tienes dentro de él. Claro, lo que tienes que explicar antes, Adri, es que PAC está puesto en PAC. Sí. Claro, eso a lo mejor no es tan obvio. Sí, a ver, no es tan obvio y de alguna forma me podríais decir que tampoco es tan coherente. Por el tema de que os estoy diciendo de que es producto físico, es producto físico y ahora resulta que tenemos una plataforma de SaaS corriendo en esta plataforma mientras diciendo pues menos físico que un producto de SaaS no hay. Y digo, sí, es cierto. Pero bueno, pues lo hicimos un poco por orgullo y un poco por decir, ya que tenemos una plataforma para montar y gestionar sitios, web y commerce, pues vamos a hacerlo en nuestra propia plataforma. Y nos esfuerza a trabajar en la parte de contenido bastante. Por eso tiene un buen apartado de contenido pack porque lo utilizamos nosotros. Y lo va a ser porque realmente es uno de los valores de esta empresa, todo el contenido porque creemos que es realmente un contenido muy útil. Veis aquí la documentación, aquí tenemos tanto guía para SEO como estilo visual, cómo tenéis que meter los dominios. Entonces, entendemos que la documentación, a ver, si pusiésemos tutoriales, pues bueno, pues quedan obsoletos porque hay cambios en la tecnología. Cuando mejoramos algo pues quedan obsoletos. Pero aquí lo que tenéis es terminología, cosas que no cambian tanto, cosas que son mucho más estándar. Entonces, desde aquí podéis aprender, aprender todo eso, ¿sabes? El registro de leads. Luego también, otra cosa que no os he dicho es el... Que se puede acceder desde el admin panel. Sí, sí, lo tenemos aquí ya desplegado. Para que, o el admin panel, por ejemplo, pues bueno, pues traducido, pues ahora mismo lo tendría en inglés. Y pues, oye, yo qué sé, igual una empresa que entraba, que son tres personas operando con ella y cada uno habla un idioma. Pues bueno, pues cada uno que opere en el lenguaje que les sea más cómodo y que así lo haga. Dicho esto, bueno, pues veis que desde aquí, pues es, o sea, desde aquí, estas son las, estos son todos vistas, vistas de estas entidades, formas en las que lo mostramos. Aquí tenemos lo que son nuestras páginas, nuestros formularios, ¿sabes? Pues los formularios que dijimos antes que puede mandar, que los podemos usar para recogerle, para contactar por cualquier otro tipo de motivo, pues todos esos formularios quedarían aquí, quedarían aquí recogidos. ¿Vale? Tenemos diferentes para diferentes páginas y te puedes meter en uno, le dices a la web y le pones, pues este está en fruta y verdura. Pero como hemos dicho que todo es interoperable, que todo está interconectado, podría asignarlo con un clic en cualquier otra, en otro sitio web, venga, pues me lo llevaría hasta el restaurante demo y ya está operativo ahí. La traducción habría ahí de, por ejemplo, ahí en ese formulario se ve cómo se hacen las traducciones en pack. Pues en este no hay, pero tengo, no, para eso yo precisamente abrí el de pack donde, por ejemplo, me puedo venir a los artículos, ahora no son, los voy a enseñar, pero si esto veis, por ejemplo, release notes, running on pack, pues este mismo, ¿vale? Dentro de la traducción, veis, aquí cuando voy a artículo, aquí tengo el artículo per se, con su slack, o sea, lo que veis aquí en el, aquí en la barra de direcciones, todo lo que es la continuación, a partir de la dirección de la página, el nombre y la descripción del artículo y luego tenemos la traducción, bueno, no es el más, a ver, lo tienes desde artículos, vídeos, mira, vamos a ir, la documentación, perdón, perdón, que he escondido los artículos, la documentación es donde mejor se ve, por ejemplo, setup, short domain, shipping, pues este mismo, esto, es un artículo que habla de los métodos de envío, que por eso os he dicho que no querí explayarme mucho en este tipo de cosas porque las tenéis ahí, aquí tenéis todo lo que es el artículo con su título, el autor, bueno, todo el tipo de cosas, las páginas web donde queremos, ¿lo veis? Esta está en español, en inglés, en las que lo queréis meter, el slack, todo este tipo de información y cuando te vas a la traducción tenemos todo este bloque de campos que es lo que la hace tan potente, o sea, que no es una traducción estática, sino que tienes todos estos y dices, esto es para la página de español y entonces algo que en pack español se vería así y se vería todo en castellano, esto es la traducción del original, mientras que en pack.io se vería pues en inglés porque es la página que tenemos internacional y se vería el artículo original, pero luego tú haces tus traducciones le dices dónde quieres que se muestre y lo tenemos hecho. Yo lo que destacaría es la profundidad del sistema de traducción, ¿sabes? Porque lo que a mí me molesta muchísimo es cuando vas a una tienda que está traducido entre comillas pero la mitad no está traducido, ¿no? El contenido está traducido pero luego la mitad de las palabras no están y es que realmente hay tanto en una tienda online que es difícil que la tienda esté bien traducida. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que sea realmente todo traducible. O sea, si Adri ahora se mete en un payment method, un método de pago, y dices que hay que traducir en un método de pago, pues sí, claro. A lo mejor hay una pequeña instrucción que viene conjunto con el método de pago, eso es traducible en pack. Todo, los shipping methods, todo. Así que es como un motor de traducción que va muy profundo más que el típico pues traduce el nombre de descripción del producto. Es algo más avanzado que eso. Que nos permite tener tiendas que es parte de la filosofía, ¿no? Pero lo que queremos tener son tiendas que funcionan bien porque pensamos que la mitad o más de las tiendas de pequeños negocios es que no funcionan. Tienen un fallo, crashes, bugs, todo, ¿sabes? Que no funcionan. Traducciones, malas, no funcionan en móvil. Luego, aparte, ahora que dice que no funciona, pues luego tienes lo típico, ¿no? De que cuando tú empiezas, pues eso es lo que he dicho que pack, no lo vas a romper. Pack es una aplicación y es lo que es y va en bloque. Es la aplicación va en bloque. No es de yo tengo esto, le meto este plugin, este add-on, este tal, luego tengo que hacer un update del add-on pero no es compatible con la versión antiguo porque estás poniendo pieza sobre pieza en algo que es muy confuso y en algún momento cae. Mientras que esto aquí... Pues perdona, voy a ir desmuteando a la gente ya para abrir un poco la conversación, ¿vale? Vale, un momentito porque quiero mostrar el área de que nos la mostré antes, el área de contenido, ¿vale? Que es lo que me salte, de páginas, de post. Mira, aquí nosotros, esto lo he hecho para que veáis la... Bueno, pues que dentro de nuestros sitios pues tenemos enlaces entre ellos pues el restaurante que os hemos puesto de antes donde tenéis la zona de contenido pero por ejemplo voy a ir por un motivo idiomático principalmente, ¿no? Voy a ir al... al nuestro... Ahí. Descubramos algo y aquí, por ejemplo, he creado diferentes blogs donde, bueno, pues el contenido es algo muy potente por una página porque te genera mucho tráfico, aportas mucho valor. Entonces he creado tres blogs, uno pues al de Aprender a Cultivar, de Nutrición y de Recetas que son bastante relacionados con el tema que respecta a este determinado sitio web, a este determinado comercio. Y aquí tenemos, bueno, pues tenemos nuestro blog, pues diferentes recetas y luego dices, bueno, pues puedes operar con los productos aquí, pues oye, pues unas manzanas, unas zanahorias, pues le das y te lleva a que compres las zanahorias. Bueno, pues todo este tipo de cosas, ¿vale? Está relacionado el contenido con los productos que tú estás ofreciendo en tu tienda. Y también, pues oye, pues links, por ejemplo, pues añada de menta, pues aunque no lo estoy diciendo ahí, pero bueno, pues también se la puedes poner o un link a cualquier otra cosa que quieras, poner un enlace externo. Pero bueno, que tenéis también esta funcionalidad de artículos, de páginas, de cualquier texto montable sobre vuestro sitio, sobre vuestro comercio online. Y relacionable con los productos. Y relacionable con los productos como habéis visto. Entonces, ¿hay alguna cosa que creáis que tendría que haber? No, yo creo que ya llevamos una, un poquito, más de una hora. Una hora llevamos. Por ejemplo, ¿me escucháis? Sí, sí, ahora estoy intentando abrir para todo el mundo y por ejemplo, viendo este tema de los artículos relacionados con productos, yo podría añadir la receta completa, es decir, si la receta tiene, voy a hacer, vamos a hacer salmorejo, ¿vale? Hacer, que te haga un pedido de todos los productos conjuntamente. Ahora mismo, que yo le dé al botón añadir esta receta al carrito y directamente me añade todos los productos. Ahora mismo, casi, ahora mismo lo que te deja hacer es relacionar posts y productos por un tag, ¿sabes? Que coges un tag y lo pones en el post, lo pones en el producto, entonces vas a ver esos productos en el post y viceversa, vas a ver los posts en el producto. Entonces, de ahí es buena idea, la verdad, hacer un paso más que das un botón y ya te lo añade todo. Sí, que por ejemplo, ponemos el tag salmorejo y luego una forma de impregnizar de todo lo que tengas, sabes, el tag salmorejo, pues a un carrito y que el tío haga su charla. Por ejemplo, eso lo tenemos en la cuenta, en la página de pedidos, puedes, Adri cuando os lo enseñó, hizo, pinchó uno por uno para añadirlo al carrito, pero hay otro botón que es añadir todos. Y creo que, por cierto, estaba deshabilitado porque si tienes un pedido con muchas cosas y alguno no está en stock, pues el botón de añadir todo al carrito se deshabilita porque no te deja añadir todo al carrito. Entonces, puedes añadir algunos de los productos pero no puedes añadirlos todos porque alguno puede ser que esté fuera de stock, que creo que es por lo que estaba deshabilitado. Y por decirle, pues compra mensual, o sea, sí. Interesante, me voy a apuntar. No lo había pensado, la verdad, en nombrar un pedido. Yo pondría eso y también el concepto del wishlist. Para guardarse cosas pendientes que te los tienes ahí y un día vas a caer. Sí, es interesante. Estar cerca con lo que dice Rubén, que tengas tus secciones de pedidos, pedido para comer, pedido para beber. Claro, sería como favoritos pero con nombres, un poco así, listas de favoritos o wishlists pero que los puedes asignar nombres y tener varios. Sí, un wishlist general donde tú estás navegando es un producto que ahora mismo no te vas a comprar pero que dices, bueno, en algún momento me puede interesar y te creas un wishlist general. Y luego lo que dice Rubén también me parece súper interesante. Por ejemplo, que sé, o sea, digo una tontería, que todas las semanas me bebo seis litros de agua. Pues me hago pedido agua y cuando veo que me faltan, que me quedan dos botellas con un clic, me llega el agua que es un poco el concepto digamos que intentó Amazon cuando quería con el Dash Button era demasiado pero esto se puede replicar relativamente fácil. Tengo mi pedido de agua, mi pedido de comida, mi pedido mensual de papel, qué sé yo, cada uno luego dependiendo del producto parece una cosa interesante. Sí, sí, sí. Apuntado, es buena idea. Y el tema, Rubén también pregunta por el Fabicon. no me acuerdo cómo está hecho ahora. No, yo creo que lo coge del logo. Mira, esto es importante lo que dice Rubén porque nosotros lo hemos visto también con nuestra web porque al final nosotros, por ejemplo, tenemos un plugin que traduce automáticamente bastante bien que es carito pero claro, luego hay cosas que aunque la traducción esté correcta pues lo quieres localizar porque hay una expresión a lo mejor en el país donde se usa que la tienes que poder personalizar. Entonces, a lo mejor poder bloquear campos de producción para poderlos editar a mano, no sé, algo así. Sí, tenemos, hay huecos en general, hay bastantes huecos en que, claro, Adri no ha podido pasar mucho tiempo en el tema de en la configuración de la web pero habéis visto es una pantalla bastante grande, ¿no? que tiene un montón de diferentes cosas y es verdad que hay bastantes campos que se puede editar. Dicho eso, lo intentamos rebajar lo más posible porque cada vez que das esa opción das no la posibilidad sino la probabilidad casi 100% seguro que el que monta la tienda va a poner algo incorrecto ahí. Por incorrecto digo que en un botón que tiene que ser dos palabras una palabra pone una frase entera. O sea, lo hemos visto todos entrando en una web digo semiprofesional una web de un pequeño negocio que a lo mejor no es un especialista el tío y no se da cuenta que ha puesto una frase entera que va a ser un botón ¿sabes? Y nos pasa a todos ¿no? El cookie warning que te ocupa todo el móvil y no llegas a la tienda y el cookie warning no cierra porque el botón es demasiado pequeño todos nos reímos pero cógete un WordPress cógete un Magento móntalo y vas a acabar y en algún momento vas a acabar con algo así garantizado 100% todas las tiendas la tienen Pack no lo va a tener no lo va a tener nunca ¿sabes? Porque no dejamos estamos obsesionados con no dejar a nuestros clientes se nota se nota ¿sabes lo que quiero decir? Es parte de la filosofía y entiendo que hay mucha gente no me dejan hacer nada lo justo Por eso Rubén que aparte esto que no dejamos no es un hecho de esto no lo hace porque no lo hace porque no llegamos hasta ahí o sea es que es parte de la filosofía o sea no es un defecto sino que es es el por qué lo hacemos lo hacemos porque si no al final la gente jode yo lo que te digo al final terminas con lo típico de que pues ya terminar en casa o el típico la típica página que te la configuras o que la filtras o que tal dices que no se me vaya esto porque me ha costado tres minutos llegar hasta aquí entonces eso no dejamos o sea no es un defecto es que es algo que queremos que sea así queremos que la gente no se tenga que preocupar por eso y queremos que sea funcional porque una buena experiencia de usuario o sea una buena experiencia para los clientes es lo mejor que te puede pasar a ti como propietario de negocio entonces queremos que eso esté ahí sabes que no tenga maravillas de tal es que precisamente es lo que no queremos queremos que sea funcional limpio elegante potente funcional lo que está lo que esté en funcionamiento es la hostia o sea y eso que no se interda en detalles de los outputs en detalles de control de stock detalles de inventario claro es que es una hora es una hora y no da tiempo pero da para hablar o sea cuando tú te pones eso en la herramienta dices pero aparte de todo lo que tiene porque tiene todo lo que está diciendo y mucho más es que es es que es sencillo es que es muy sencillo o sea es que si te pones a trastear con la plataforma durante un tiempo o sea un rato dices joder es que o sea en cuanto me quedo con la copla de esto es así es así es así que es automático o sea aparte de toda esa función es que es fácil es que es muy fácil lo que pasa es que claro en una hora si tienes que cubrir todo ello pues claro no hay tiempo físico pero pero es abrumante la cantidad de funcionalidad y automatismo que tiene plataforma con la sencillez que tiene y os puedo hacer una pregunta para también enfocar los comentarios ¿cuál es vuestro cliente ideal? pues el que hemos dicho básicamente alguien que venda producto físico y que no sea claro pues que no sea una grandísima empresa una pequeña empresa o sea una empresa pues pues eso que estamos diciendo pues 10-15 mil de menos de 10-15 millones de facturación máximo 8-9 personas pues eso esta tienda esta tienda pero bueno tienda internacional algo que se pueda gestionar tú piensa en una en una alguien que gestione un un negocio de venta que no tenga en su plantilla más de 7-8-9 9 personas pues ese sería y que venda producto físico el que hemos dicho el que compraríamos porque los que estamos aquí más que más que nuestro cliente ideal yo la pregunta sería como ¿cuál sería el mejor negocio? ¿qué negocio sería el mejor fit para para Pack? y mi respuesta a eso es que sería es un poco lo que ha dicho Adria es un pequeño negocio es un negocio de 4-5-6 tíos ¿sabes? que mueven mueven cantidad no están empezando ¿sabes? no son nuevos han vivido los dolores de lo que es un e-commerce a lo mejor llevan 3-4 años y están empezando a hacer pedidos es decir hay gente que se ha pegado con un magento que se ha pegado con estas cosas que se ha dado los primeros cantos en los dientes y que ya son y ya Carlos si me apuras familiarizados con este con este porque una cosa que a mí siempre me preocupa yo en otra etapa de mi vida he trabajado mucho con pequeños negocios negocios locales que aunque te estén facturando 10 millones o uno pues que al final no hay esas competencias mínimas para coger un sistema y ponerlo en marcha por muy sencillo que sea porque es un tema de tiempo porque lo hace el sobrino del tío porque es el que sabe de internet y este tipo de cosas entonces por eso os lo preguntaba porque dependiendo a a quién queráis vender pues hay que hacerlo más amable o a lo mejor está perfecto entonces si vais a a lo que decía John que son gente que ya ha empezado con el e-commerce que ya ha tenido que experimentar y ver lo complicado que es pues descubre pack y ves que son todas ventajas entonces es un cliente que me parece el más interesante más que el que está empezando por primera vez que se hace la cuenta por primera vez el problema es que por primera vez cuando digo no gente que están empezando en negocio gente que a lo mejor llevan 3, 4, 5, 10 años en negocios a lo mejor saben un poco mejor gente que va a empezar desde cero a lo mejor les entra más por los ojos tema de customización eso es lo que yo creo que va a pasar que mucha gente que están empezando de cero que no conocen los dolores de llevar a largo plazo un e-commerce que es que vale tú montas un te compras un template de 50 pavos de uno de esos sitios lo montas en un webpress y al día siguiente tengo la página más guapa del mundo pero 6 meses después está completamente roto porque es otra versión de jQuery o el desarrollador se ha marchado y ya no lo mantiene y se ha evolucionado al PHP al 7 no sé qué tal nosotros no queremos que nuestros clientes tengan que pensar en eso por eso hemos hecho un web app porque nosotros todas las semanas vamos actualizando la app tú ni te enteras solo un día un cliente te llama y dice wow tu página web es excelente tiene esta funcionalidad y tú dices no sabía no sabía no sabía que hacía eso pues seguramente Pac lo habrá añadido la semana pasada pero tú lo tienes en el mismo momento porque está siempre actualizado y te va a durar no dos años cinco diez quince las que haga falta esto es una apuesta larga eso sí me parece que es un target perfecto dicho esto ya Carlos si me dices si la pregunta va más o la puedo interpretar de esa forma por quién se beneficiaría más o sea el cliente ideal porque hay dos cosas a ver si por ideal es a quién sería más fácil targetear hay dos claro una es la naturaleza del negocio y otra es la del perfil de la persona o sea si si no han experimentado el dolor de lo que es gestionar un negocio con una plataforma que no le da la funcionalidad va a ser más difícil vendérselo es como tú si nunca llevas una bicicleta ves una ves otra y te dan igual pero cuando te has tirado por una montaña con una y con otra dices o sea ves el valor pero si me preguntas a mí quién se beneficiaría realmente de este producto es alguien de esta solución es alguien que venda y que venda bastantes productos que tenga bastantes órdenes porque tú igual tienes un negocio que te llegan dos pedidos a la semana pero te da de comer porque bueno son pedidos enormes pero un negocio que sea muy transaccional que sea muy transaccional que reciba bastantes órdenes que tenga bastantes canales donde tengas que tener un tío receptivo que le puede entrar lo mismo un email que una llamada es decir uno muy transaccional y con mucho canales abiertos ese es el negocio que se beneficia mayormente de la potencia de par y que prefiera tener un buen sistema y una buena plataforma en lugar de tener a 10 personas poniendo los datos y haciendo transferencia manual de un sitio a otro y esos son los tíos que hacen las transferencias pero luego tienes a los tíos que se encargan de que todo ese puzzle funcione que son otros entonces es un negocio que diga quiero dedicarme a lo que me dedico no a todo el resto de las cosas yo si se me permite agregar un tema que creo que nadie está viendo o quizás ya lo habéis hablado en algún momento es que para mí el cliente que elija PAC será el cliente que se quemó sí o sí con todo lo anterior porque yo lo digo por experiencia propia cuando vas a invertir cuando hablamos de dinero y tienes un negocio que con esto de la pandemia está todo el mundo queriendo actualizarse y ponerse y que sí vamos lo pongo online venga va y se lanzan y tienes unos precios desde acá hasta el cielo claro el cielo te promete todo el oro y el moro y el de aquí abajo te dice empieza por acá empieza por acá que ya vas a ver y lo que dices tú no a los seis meses al mes de haber empezado ya empiezas a ver todas estas falencias por eso digo que el cliente que llegue aquí sí o sí va a ser un cliente que se quemó primero no va a ser uno por eso decimos que es más fácil con alguien que haya experimentado el dolor previamente o sea alguien que haya visto que haya visto una plataforma muy guay para hacer una página muy chula que que guau qué maravilla la pone y ahora le llega un pedido y dice hostia y ahora qué ahora tengo un pedido ahora qué hago con esto yo ahí es cuando empieza a darse cuenta de ay pues si tuviese algo que me gestionase todo esto a lo mejor sería buena idea entonces claro el cliente más es es el cliente que ha visto pues cómo he empezado yo la esta es decir es que ahora mismo no no hay una respuesta a esta necesidad de mercado ¿sabes? a menos de que pongas unos cuantos ceros o que tengas un equipo de desarrollo o que o que te dediques a ello aún poniendo unos cuantos ceros a mí por lo menos lo que sí me ha pasado al consultar y por estos servicios es que te lo venden como algo que te dicen bueno vale a un desarrollador ¿no? te lo hago a ti ¿me entiendes? es como que te lo adaptan a tu empresa que necesitas tú ahora mañana tú ¿me entiendes? en cambio Pack es tan guay tan claro es tan gigantesco que yo como empresa puedo coger todo lo que yo quiera sin tener que decirte a ti ahora ponme esto por favor ahora me gustaría que haga tal cosa un filtro o o que me lo relaciones así o así tú ya lo tienes o sea tú coges Pack y eres tú mismo tu desarrollador ¿me entiendes? tengas la tienda que tengas el negocio que tú quieras yo lo veo como que es muy completo como que es personalizado pero sin haberme puesto o sea sin haber sido yo como clienta la que inició la conversación de decirte quiero que me hagas esto tú a mí exclusivo está claro que hay negocios que necesitan customización profundo o sea existen y no son no son clientes posibles para Pack realmente bueno salvo que puedan utilizar nuestro API para hacer una integración si es algo más de backend pues sí porque el API te permite utilizarlo de la manera que tú quieras pero si lo que realmente necesitas es una experiencia una tienda muy personalizada muy por alguna razón porque estás vendiendo una experiencia que tiene que haber vídeos y carusels y no sé qué y no sé qué no eso no es Pack hay muchas mejores plataformas para eso pero pero quizá lo que decía Vale es más en la línea de que tú como cliente ella como cliente no tiene que pararse a pensar esforzarse en qué es lo que ella necesita porque como decía Adri al principio nosotros hacemos eso es decir nosotros nos preocupamos de qué es best practices qué es best practices y el fast check out es best practices el check out en un click es mejor práctica porque lo es nosotros nos preocupamos de hacer esa investigación de ver qué es lo que se está haciendo ahora qué es lo mejor para que tú conviertas nosotros nos preocupamos nosotros lo implementamos y nuestros clientes no se tienen que preocupar no es como dice ella si tú decides empezar desde cero y coger un desarrollador pues tendrás tú que quizá hacer el trabajo de decir vale cómo lo hago por dónde lo hago quién hace esa investigación quién decide cómo hacer dónde poner cada cosa sabes mientras que nosotros es que es así por eso no dejamos al cliente exacto qué es lo que quieres y entonces tú dices vale ahora tengo yo que diseñar la web tengo que pensar cómo lo quiero contratar a alguien que sea experto en commerce para ver qué es lo que más vende sabes pues eso es por lo que precisamente una de las razones por la que no dejamos a la gente que manipule muchas cosas porque la gente tú si te dedicas a vender manzanas no tienes experiencia mute me please sí no tienes experiencia en lo que es mejores practices en comercio electrónico tú te dedicas a vender manzanas sabes no es tu negocio saber qué es lo que mejor funciona en comercio electrónico entonces por eso no dejamos que los clientes anden demasiado porque ellos no son los expertos y si dejamos que la gente ponga los botones y las cosas donde le da la gana lo que van a hacer acabando es no me sale en español disparándose a ellos mismos claro es que es muy evidente a ver el mundo digital es el mundo físico pero intangible es decir nosotros ahora mismo lo que queremos es tú si tienes una tienda y eres especializado en un producto pues por ejemplo es tu alimentación focalízate en la alimentación que tú eres donde es tu área de desperdices donde tú eres potente donde sabes donde eres bueno donde puedes aportar un valor si tuvieses una tienda física de bicicletas y tú eres un crack en bicicletas entonces lo que te tienes que tienes que aportar ese valor en bicicletas no tienes que hacer la fontanería de la tienda la electricidad el tal cual deja que gremios hagan eso o sea que alguien haga eso por ti y tú dedícate a ofrecer tus expertices en bicicletas que es lo que te va a hacer destacarte sobre el resto es decir especialízate en algo ser mejor en ello y deja que el resto de las cosas en esta plataforma esto sea otro quien se encargue de ello de cómo tiene que estar puesto cómo tiene que estar funcionando cómo tiene que operar deja que se encargue a otra persona de ello sí esto pero esto es una conversación más filosófica que comercial es lo que yo veo o sea cuando tú pero es que esta filosofía es lo que lleva luego un poco al desarrollo de PAC pero yo tengo una tienda de bicicletas y a mí me da igual que tú yo quiero montar la tienda y punto no quiero que me digas no es que nosotros hemos montado la plataforma porque descubrimos todas las necesidades posibles porque no sé qué no me llega a montar la tienda porque a lo mejor yo aunque esté experimentado y ya me haya decepcionado con otras plataformas vale vamos a poner un título experimentado aunque yo me haya experimentado a lo mejor yo no sé ni siquiera de las funcionalidades que tenéis es decir no soy capaz de ver de la explicación que me das tan técnica y tan al detalle no soy capaz de ver la ventaja que me aportáis pero yo quiero ver la tienda funcionando tú tienes que tenéis que entrar al trapo de decir esto es la tienda vale no pertenernos en explicaciones de nosotros nos encargamos y la traducción en la hostia no, esto es la tienda vale bueno ese nosotros nos encargamos mira es diferente porque por ejemplo Valeria que yo creo que ha experimentado el dolor que estamos diciendo que por eso decimos que es un perfil más fácil de llegar cuando tú hablas con alguien que eso es que yo no tengo lo tengo que decir o sea el déjalo en mis manos es que me lo vas a decir tú vas a ser tú el que me diga te doy mi pasta si te encargas de esto o sea porque lo he vivido con otras plataformas y no quiero hacerlo o sea eso si tú hablas con alguien que haya gestionado negocios digitales con plataformas que no son para ello el dolor que ha experimentado esa gente en cuanto tú le digas tú esto te lo automatiza dicen son ellos los que dicen solo muéstrame que es verdad o sea su única reticencia va a ser el muéstrame que es verdad y ahí es que entra el decir pues vamos a ver el discurso tiene que ser de demostrarlo no de decir no nosotros tenemos nos encargamos de todo porque nuestra filosofía es que toda la funcionalidad vaya integrada ¿sabes? más discurso claro para eso cuando hagamos o sea para eso cuando tengamos a potenciales clientes que quieran ver la plataforma aquí estamos para enseñarla de hecho estos formularios de captación de leads que he dicho que tenemos están en la página si quieres nos puedes desde la misma página nos puedes contactar nos ponemos en contacto contigo ¿qué es lo que necesitas? porque además es un es lo que hemos dicho no queremos a cualquier cliente queremos saber qué vamos a aportar vale entonces dinos qué es lo que necesitas evaluamos si realmente somos tu feed porque no nos hemos cansado de repetir que no somos un perfecto feed para todo el mundo y si somos un feed para lo que necesitas vamos a ello porque te voy a enseñar por qué es así entonces yo creo que perdona por interrumpir pero para para ver lo que ha hecho Rubén desde otro punto de vista estoy completamente de acuerdo con lo que acabamos de decir eso lo tenemos claro si tienes un cliente que ya se ha metido se ha pegado una hostia o dos o tres y de repente te presentas esto lo entiende a los tres segundos lo que ha dicho tú con que vea que es verdad pues se pasa y ya está y eso yo lo veo completamente de acuerdo pero por otro lado pues quedan millones más de clientes que a lo mejor pues no no tienen ese perfil y esta gente pues lo que quiere escuchar desde mi punto de vista es mira con esto tú te pones media hora al día y tienes todo tu e-commerce listo y ya está perfecto y tal porque si le empieza a decir no porque nosotros somos expertos del fast checkout el tío ya se ha asustado directamente no entiende que es una cosa positiva dice ¿qué es esto? lo que pasa es que si no sabe lo que es el fast checkout ni el stock control si no sabe lo que es eso va a decir que tengo aquí una plataforma que me lo deja por 19.95 al mes y vosotros me estáis diciendo que 100 ¿por qué? entonces yo entiendo lo que dices es perfectamente o sea ya lo hemos considerado o sea lo hemos pensado ya de que hay mucha persona además ahora con el tema este de la pandemia que pues muchos negocios tradicionales no les ha quedado más remedio que montar algo online por eso por eso pero esa gente es difícil de decir ¡buah! que tiene esto tiene otro dice hasta que no lo has lo que sabe es que desafortunadamente el mundo le ha puesto straight in the face que hay que ir a e-commerce que lo físico y lo tradicional ¿no? que ya está en peligro es gente que quien tiene restaurantes o quien tiene tienda de calle pues de repente de tener una vida más o menos tranquila relajada de saber que tiene un negocio que más o menos funciona no sabe que va a pasar de aquí a mañana muchos ahí han cerrado pues y todo el mundo se ha puesto por ejemplo a trabajar el delivery pero claro ¿cómo lo han empezado a hacer? con Whatsapp luego ¿cómo van tal y cual? y han ido escalando porque de repente han llegado y dicen coño que yo casi todo lo que facturaba antes con el restaurante ahora lo estoy facturando con el delivery pues me interesa ahora meterme y a lo mejor me interesa gastarme 100 euros al mes pero ¿por qué me interesa gastarme 100 euros al mes o 200? para una cosa que yo no tenga que pensar y que le tenga que dedicar pero que si a esta persona le dices no tienes que tener un perfil técnico que te maneje el sistema ya no le van a cuadrar las cuentas nunca porque no puede pagar un sueldo para uno que gestione el sistema pero si tú le explicas que el sistema lo puede gestionar él con X minutos al día porque solo tiene que poner esto el primer día y mantenerlo actualizado y le dices y todo funcionará perfecto y esto pues es una propuesta que a lo mejor hace 6 meses yo mismo no la pensaría pero es que ahora de repente se ha abierto un panorama de una cantidad de potenciales clientes por todo el mundo que no les queda más remedio que plantearse el e-commerce y la venta online porque si no se quedan sin trabajo entonces también es un target que hasta hace poco era imposible de entrar a romperlo pero es que ahora están ellos deseando de que alguien le dé una solución y estos cuando ya empiezan con Wordpress con WooCommerce con tal y con cual y tal se vuelven loquísimos el segundo día lo dejan y van repartiendo pedidos a mano todavía entonces pero bueno hay gente que ya está facturando una cantidad al final un restaurante en Madrid que funcione bien ya factura uno o dos millones al año y a mí gastar 100 euros al mes para una plataforma que en 20 minutos me gestiona todo pues me parece muy interesante entonces